Hola, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Tonalá, Jalisco y entramos a una linda galería. Quiero grabarles un poquito de lo mucho que hay en esta hermosa tienda, como este hermoso espejo que está en $2,900 pesos aproximadamente. Está precioso, no me permiten grabar, pero estoy tomando algunas tomas para compartirles a ustedes. Espero les guste esta tienda, les voy a dejar la información en la caja de descripciones. Quitarte que cuando termines de ver este video pases a ver el video de Sam's, ya que estamos en sorteo y con tu ayuda podremos llegar más rápido a la meta y tener dos ganadores. Quiero que veas este hermoso espejo, se me hace bastante económico y está hermoso. ¿Qué tal esta lámpara con una pantera en color plata? Hay una en color plata y una en color dorado, están hermosas. Pero yo te dejo que tú sigas disfrutando y viendo todo lo que puedes encontrar en esta hermosa galería aquí en Tonalá, Jalisco. Voy a mostrarte estas hermosas bailarinas de ballet que vienen por aquí. Hay varios modelos, están preciosas y viene también la lámpara en color dorado con esa pantera, se ve hermosa. Y por ahí se alcanza a ver un espejo también redondo en color dorado que está hermoso. Quisiera mostrarte todo lo que hay aquí, es una galería muy grande, pero bueno, no me lo están permitiendo, pero estoy tomando algunas tomas para compartirte. ¿Te parecen estos jarrones en color azul? Y estos otros que tienen la orilla dorada se ven hermosos. Te voy a poner en pantalla lo que es el precio más económico de estos jarrones y el más caro. Definitivamente están muy bonitos y el precio no se me hace muy caro, está bastante accesible. Y hay otros jarrones en color azul. Déjame decirte que aquí puedes comprar de menudeo o de mayoreo. A partir de tres piezas ya es precio de mayoreo. ¿Qué te parece este hermoso corazón? Está bastante grande y su precio se me hizo bastante accesible. Yo ya lo había visto en algún canal de alguna de las compañeras. Está hermoso y quiero que veas estas plumas también en color blanco con dorado. ¡Qué bonitas están! Bien, podrás encontrar macetas muy bonitas como esta que te estoy mostrando y quiero que veas esta hoja en color blanco con dorado. ¡Qué bonita está! La puedes dejar así en un recibidor o en un comedor en una mesa de centro o bien le podrías colocar alguna otra cosa para resaltar todavía más esa hermosa hoja. Pero bueno, sigamos viendo. ¡Gracias! 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 Mostrarte estos hermosos porta velas en tres tamaños diferentes lo hay en pera y en manzana. Los dos modelos se ven hermosos Definitivamente a mí me han encantado Y quiero que veas todas las cosas lindas que hay aquí Hay cosas muy lindas Hay portabelas como estos que tienen una cinta Quiero que veas estos otros jarrones que están por aquí también En color negro con dorado Pero bueno, hay muchas cosas preciosas Que te van a encantar en esta galería Vean que todo está hermoso y los precios no son altos Quiero que veas estos jarrones Hay dos modelos diferentes Y cada uno tiene un tamaño distinto Están preciosos Y esta combinación de plata con negro Los hace ver geniales Estas piezas que te estoy mostrando aquí en la parte de arriba Son bastante grandes Y son de cuidado Están muy bonitas y muy elegantes Quiero que veas este portabelas de espejo Está hermoso Es para cinco velas A mí me encantó Por aquí unos portabelas muy bonitos que son de espejo A mí me encantaron Yo con esto me despido Si te gustó este video Por favor no olvides compartirlo Así la gente podrá ver que aquí en Tonalá Jalisco Hay cosas muy bonitas Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y actives la campanita de notificaciones Y me regales un me gusta Yo te mando un fuerte abrazo Muchas bendiciones Y nos vemos muy pronto Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!